Bueno mi gente de Capo Music, miren, noticias de último minuto, nos informan que el artista urbano dominicano llamado Bulín 47 tuvo un percance en los Estados Unidos, supuestamente para atracarlo, le atirotearon su vehículo, saliendo de una actividad, es lo que dicen, Bulín saliendo de una actividad, de un party, ustedes saben que está dejada por Estados Unidos, fue interceptado por unos morenos, como le dicen allá, y como para quitarle la cadena, lo atirotearon el vehículo, pero que pasa, espérense que está haciendo algo a Capán, pero que pasa, esa es la noticia que sale, luego sale a colación, persona diciendo que no, que no es así, déjenme leerlo acá, espérense, dice que Bulín, déjenme entrar al Instagram de Sosobrita, porque yo no lo he subido a mi Instagram, arroba de Capo Music, rayita abajo, ahí está en el cintillo, pero aquí está, ok, supuestamente una persona le escribe a Sosobrita, una persona del equipo, que dice lo que le pasó a Bulín, que no fue directamente para él, aquí las declaraciones de una persona que estaba en el lugar, dice aquí, no fue a Bulín, eso fue a un moreno que andaba con una mujer y tenía miles de oro en macizo arriba, el tipo andaba con un medio kilo en oro y parece que uno palomito le dio para el moreno y afuera le arrancaron la cadena a la mujer del moreno y el moreno corrió para su carro y sacó un cañón y le tiran unos tiros, ya tú sabes, pero Bulín estaba afuera y se le pegaron un par de tiros a la camioneta de Bulín, oigan lo que dice una persona que supuestamente, que supuestamente estaba en el lugar, no fue a Bulín, Bulín sale de la actividad y una persona que andaba con su pareja, a la pareja como que se le tiraron para atracarlo, ustedes saben que eso pasa mucho, y le quitan la cadena a la mujer, parece que el del tipo no se la pudieron quitar, cuando el tipo parece que hay violación, cogió para el carro, parece que no le llegaron a quitar la cadena a él, solamente a la esposa del supuesto moreno, entonces sacó un cañón del vehículo y haciendo varios disparos, un cruce de disparos de aquí para allá, ya para acá, ustedes saben que los desaprensivos también tiran su par de disparos para embalarse a correr, para que la gente sepa que ellos también tienen, entonces ahí en ese momento al vehículo de Bulín se le pegan varios tiros, pero Bulín está bien, no le pasó nada, no ha subido nada, eso fue a esta madrugada, parece que está durmiendo todavía, porque entré a su Instagram y él no ha subido nada referente a eso, lo último que subió hace 12 horas, o sea que fue a eso de la tarde de la mañana, porque son las 3 y algo de la tarde, estoy grabando temprano, y fue historia, la pueden ver acá, fue en historia, miren, vayan viéndola, todas de su fiesta, nada que tenga que ver con eso, subió, lo ven, lo ven ahí, estoy pasando todas las historias, bueno, miren, es el Instagram de Bulín, Bulín oficial, mirenlo ahí, pam, 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 no ha subido nada, esto lo subió, lo último que subió hace dos días, que fue esto, pero gracias a Dios nada material, Bulín está bien, le dejó un mensaje a su manager, dime Only, Only no me ha respondido, parece que también está durmiendo, y lo importante es que nuestro artista está bien y que no hubo persona herida, ya una cadena, supuestamente le quitan una cadena a una fémina que estaba ahí, es algo material, es algo que no, no, no es lamentable, porque es algo que se puede conseguir, lo peor es afectar al ser humano, para no decir palabras un poquito fuertes, ustedes saben cómo es la plataforma de YouTube, es delicada, pero bueno, Bulín está bien, su equipo de trabajo está bien, todas las personas involucradas que estuvieron ahí en el hecho, están bien, algo material al vehículo, un seguro, eso resuelve el seguro, eso no es tanta cosa, quizá un nodo vidrio, desabolladura y pintura, y nada mi gente, lo importante es que nuestro artista está bien, quería hablar un poco de esto para que la gente sepa, mucha gente preocupada, porque el mismo artista no ha subido nada, pero está bien, está bien, gracias a Dios, que es lo importante, así que bendiciones mi gente, síganme en YouTube, arroba de Capo Music, ahí está, perdón, ahí está en el cintillo, síganme en Instagram también, en YouTube de Capo Music Radio, y denle like, dislike, si no le gusta, déjenme su comentario y toda la vuelta, ya ustedes saben, estoy un poquito enredado porque estoy solo en la cabina, y ya ustedes saben, a veces mientras yo voy grabando, el máster me va controlando, pero ahora estoy controlando y estoy haciendo todo, y ya ustedes saben, uno se vuelve un 8 cuando uno no es muy profesional haciendo toda esta vaina junta, así que bendiciones de Capo Music.